...esta obra se trata de un grabo de Goya extremadamente raro... ...porque Goya en su vida solamente hizo dos paisajes... ...uno que representa un peñasco con una cascada... ...y otro con un árbol... ...y este ejemplar en concreto es una rareza... ...porque debió ser o un error de estampación... ...la persona que se encargaba de estampar los grabados... ...o un capricho, porque mezcló las dos planchas... ...valorado es muy difícil la verdad. Se trata de un manuscrito medieval... ...que está iluminado de forma artesanal... ...y se llama exactamente Libro de Horas... ...y era un libro de horas de oración... ...era un libro que la alta nobleza y la burguesía... ...encargaba a notables pintores e ilustradores... ...y les hacían personalizados un códice iluminado... ...para que ellos en sus ratos de oración... ...tuvisen un calendario de rezos... ...es del año 1500, es decir, esto había siglo XV... ...la obra está en muy buen estado... ...porque el soporte no es papel, es piel... ...y el tipo de público que está destinado... ...es la alta bibliofilia. Hemos traído artistas que trabajan... ...para la prensa, crítica o satírica... ...o artistas que trabajan utilizando imágenes de prensa... ...es decir, traemos dibujos del roto... ...que se publican en la prensa cotidiana... ...traemos litografías de Honoredo Mier... ...y de Félix Balotón... ...publicadas hace 150 años... ...en revistas muy radicales... ...también con este sentido crítico y social... ...trabajos de artistas como Juan Gris... ...que ilustró varios números completos... ...de estas revistas, algunas referidas a España... ...como temas que eran noticia hace un siglo y medio... ...como los desahucios... ...la violencia de género... ...la educación infantil o el maltrato... ...ya estaban tratados por esta gente. El que se celebre esta feria por primera vez en Madrid... ...y en el marco de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...pues es fantástico. ...no sé lo que puede dar de sí, pero... ...la verdad es que ya es importante que se produzca una feria... ...así pequeñita... ...y con la especialidad del papel, el dibujo... ...en España a la hora del papel... ...la gente compra una escultura, compra una pintura... ...pero cuando llega algo sobre papel... ...es como un poco que menosprecia un poco el soporte... ...y eso hace que sea muy difícil... ...pero no quiere decirse que no haya que hacerlo... ...hay que insistir y hacerlo.